Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios de misericordia y de todo consuelo, que hace infinitas maravillas en el cielo y la tierra. Tú Señor, que nos hiciste tu imagen y semejanza, que nos llamas constantemente a participar de tu gloria y de la felicidad eterna. Por el inmenso amor que nos tienes y tu gran misericordia, te suplicamos fervorosamente por el amor que tienes a tu Santísima Madre. En cuyo honor hacemos esta novena, bajo la dulce vocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que nos concedas el perdón de todos nuestros pecados. Por ella, dulce Jesús, concédenos tu clemencia y tu perdón, para que al igual que el lienzo renovado de nuestra Madre Celestial, también nuestros corazones se renueven en tu amor. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Salve Regina, Mater Misericordiae, Oración para todos los días Reina Madre del Rosario de Chiquinquirá, Bella Flor de nuestra Nación y del Mundo, Renovada en destellos de luz y de hermosura, Eres tú nuestra gloria y el orgullo de nuestra raza, Madre de Dios y Madre Nuestra. En rústico lienzo tu rostro se ilumina y renuevas tu imagen en celestial fulgor, dando a tus hijos la graciosa prenda de la luz inmortal de tu Hijo Salvador. Ciñe tus sienes la real diadema que corona tu hermosura y tu maternal bondad, símbolo fiel de nuestro entrañable afecto y de tus hijos el filial amor. A ti te claman celestiales voces que te aclaman por reina de la paz y el pueblo entero jubiloso te presenta el don de su fervor. En los difíciles tiempos de dolor y angustia, tú que eres Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestras, extiendes tu cetro soberano y cubres gloriosa con tu agregio manto a todos los que sufren la tribulación. Hermosas flores dieron a tu precioso lienzo celestial color. Brota en la tierra perfumadas flores que rindan culto a tu sagrada imagen. Madre llena de gracia y de virtud, tu divina presencia renovada. Reina Madre, bendiga a nuestra amada nación y al mundo y renueve a tus hijos en la luz de la verdad. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, inagotable fuente de gracia y de ternura. Recibe complacida, Madre y Señora, de unil de romería nuestro inquieto corazón que llega peregrina a tu santuario, casa del consuelo y la alegría, donde tú, oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Amén. Reflexión Su nombre Es santo Su nombre Reflexión Tú eres llena de gracia Te saludamos, Madre de Chiquinquirá Tú eres la llena de gracia Te alabamos, Hija predilecta del Padre Te bendecimos, Madre del Verbo Divino Te veneramos, Sagrario del Espíritu Santo Te invocamos, Madre y modelo de toda la Iglesia Te contemplamos, imagen realizada de las esperanzas de toda la humanidad Tu fe es, incesantemente, la guía de nuestra fe El Espíritu Santo se vale de ti, oh sierva del Señor, para derramar sobre nosotros la gracia de la que fuiste llena con el anuncio del ángel Participamos en tu fe, María, En el horizonte de nuestra vida, de esta vida nuestra a veces difícil y llena de oscuridad, aparece una gran luz, Jesucristo, tu Hijo, al que nos entregas con amor de madre. El profeta Isaías nos dice del Mesías que su nombre será Maravilla, Consejero, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Que soy tu madre? Bajo mi mano Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Necesitamos tu presencia maternal, María, tu corazón es la victoria del final. Gozos, pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo, graciosa, nos dispensas tus favores con franca soberanía, oh Madre Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Oración final. Padre celestial, en tu amorosa solicitud has querido favorecer a nuestra nación y al mundo, dándonos en Chiquinquirá un signo de tu presencia por la intercesión maternal de nuestra reina y patrono. cuyo patrocinio hoy celebramos. Concédenos crecer en la fe y lograr nuestro desarrollo por caminos de paz y de justicia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Él también me mirará Madre mía, mírame de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar.